La Hinchada pide más Tribuna Varelense. Continuamos en Tribuna Varelense y damos apertura rápidamente al segmento polideportivo porque ya está en comunicación telefónica con nosotros nuestro amigo y colega Ramiro Soria para hablar de las últimas novedades de esta semana de las cuestiones deportivas en relación a lo nacional, lo internacional. Tenemos que hablar de handball, de volei, de ciclismo, softball, beachvolley, muchísimas cosas y por eso presentamos a nuestro amigo Ramiro Soria. Rami, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo estás? Muy, pero muy buenas tardes para todos. Y bueno, la verdad, como siempre, un placer encontrándonos nuevamente aquí y tal como decís, ¿no? Con todas las novedades que tenemos porque vayan que han pasado también algunas cosas respecto a lo polideportivo esta semana, ¿no? Lo estabas mencionando recién con el handball, el softball que terminó el Mundial Sub-23. Tenemos muchísimo para hablar. Así es, porque hay medallas, hay medallas para Argentina en relación al softball, pero eso lo dejamos para lo último, don Ramiro, porque tenemos que hablar del handball y de los gladiadores, ¿no? Que están disputando el Tres Naciones en Túnez. Así es, sí, tal como estás describiendo, Johnny. La verdad que los gladiadores viajaron esta semana para Túnez para jugar un torneo a Tres Naciones. Es un torneo de preparación, ¿no? De cara a lo que se viene. Principalmente apuntando los cañones a lo que va a ser los Juegos Panamericanos de Santiago 2013. Allá todavía falta bastante, ¿no? Está fin de año, octubre, noviembre, pero hay que comprender que este torneo es importantísimo para ellos porque es aquel que da las plazas para los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, no es para menos justamente que la preparación comience pronto para de cara a esta competencia. Si te parece, Johnny, repasamos un poco los partidos que fueron dos, ¿no? Dale, dale, dale. Dale, vamos entonces. Este torneo a Tres Naciones estuvo compuesto justamente por el local, Túnez, la Argentina y Japón. El primer encuentro que se dio el pasado miércoles, ¿no? Finalizó con una ajustada derrota ante Túnez por 24-23. Pero es que, bueno, igualmente hubo un buen nivel. Hay que entender que también estas competencias recién comienzan, falta todavía aceitar bastante. Sin embargo, el segundo encuentro, que este se jugó el día de ayer, ya tuvo un resultado mucho más favorable a favor de los legadores que vencieron a Japón por 26-22. Y esto que te decía, ¿no? Cerrando de todas maneras este torneo amistoso de preparación con un buen balance de cara a lo que se viene, ¿no? Cabe destacar igual una cosa, ¿no? Que los legadores no contaron con la presencia de dos jugadores que son fundamentales, como es el caso de Ignacio Pizarro y Diego Simonet. No porque no fueran convocados, sino porque a último momento se les detectaron algunas lesiones musculares que estaban padeciendo. Entonces, por esa razón, se terminaron bajando estos dos jugadores y en su reemplazo viajó Francisco Lombardi. Pero es para tener en cuenta, Diego, porque también, ¿no? Simonet es sinónimo de Humboldt, justamente, en Argentina, ¿no? Claramente, sí. Una de las principales figuras a nivel internacional, también para la selección argentina, Ramiro. Y, bueno, balance, dentro de todo, positivo para los legadores en esta gira por el Tres Naciones de Túnez. Tenemos que hablar de Humboldt también, pero de Beach Humboldt. Porque va a tener presencia en los Juegos Olímpicos que se vienen, ¿no? De París 2024. Exactamente. Sí, esta es una novedad, ¿no? Porque el Beach Humboldt es uno de los deportes que, a ver, si bien, hay que aclarar una cosa, es olímpico, pero en el nivel juvenil, por supuesto, es la primera vez que lo vamos a ver en unos Juegos Olímpicos de mayores, justamente. Lo cual comprendemos, ¿no? Buenos Aires 2018 fue cuando debutaron, vaya, si lo recordaremos, porque aparte la Argentina tuvo un papel impresionante con la medalla de oro por parte de las kamikazas en la rama femenina, la medalla de bronce por el lado masculino, y la verdad que fue, creo que, uno de los deportes más atractivos que tuvo Buenos Aires 2018. Y por fin lo vamos a ver, justamente, en mayores. Pero no va a ser a nivel competencia todavía, sino que simplemente va a ser, por el momento, un deporte de exhibición, pero como bien sabemos, es el primer paso, ¿no?, de cara a implementarlo en el programa olímpico. Lo cual, para mí está buenísimo, Johnny, no sé qué opinás vos, pero para mí la verdad que es un deporte que fue muy atractivo, por lo menos en ese tiempo, y desde ahí yo lo vengo siguiendo, por lo menos. A mí me gusta. Sí, claramente. Claramente fue una de las principales atracciones, como vos lo bien decías, en Buenos Aires 2018. Me parece que es el deporte que se llevó todas las miradas en esa edición. Recordame si estuvo también en los suramericanos de Rosario, que se realizaron el año pasado también. Sí, exactamente. También estuvieron, también, con buenos papeles por parte de nuestros seleccionados nacionales. Y cabe destacar que, como te mencionaba, esto fue el primer paso porque la idea es que en Los Ángeles 2028 ya forme parte del programa olímpico. Así, por lo menos, lo describió el presidente de la Federación Internacional de Humboldt, en este caso, Oristo Boskowski, quien justamente dijo, necesitamos demostrarle al Comité Olímpico Internacional lo importante que fueron anteriormente y lo que vienen siendo a nivel deportivo en sus ramas. Y ahora es el momento, el turno olímpico, de que París demuestre que este deporte tiene que formar parte, justamente, del programa olímpico. Así que, bueno, veremos qué es lo que pasa, pero yo creo que está prácticamente todo cantado para que en Los Ángeles 2028 veamos debutar con medallas, obviamente, ya en los Juegos Olímpicos de mayores, pero habrá que esperar hasta 2028 para eso todavía. Esperemos que así sea. En el marco de este deporte que recién está arrancando, en los Juegos Bonaerenses, el año pasado, Florencio Varela obtuvo la medalla de bronce. Así que es una buena noticia que se esté implementando a nivel olímpico, o que haya esta prueba piloto a nivel olímpico, porque la verdad que llegó para quedarse, parece el beach humbo y el rama. Tenemos que hablar de volei también, porque Marcelo Méndez, el técnico de la selección argentina, ya dio la lista de jugadores para la National League que se viene. Así es, sí, tal como lo mencionaba, Johnny. Justamente Marcelo Méndez ya dio los 24 jugadores que van a formar parte, por lo menos en un principio de estos inicios de la Volevo y National League, que se va a dar ahora a partir del mes de junio, justamente. Previo a esto, se van a jugar dos amistosos. Frente a Cuba va a ser el primero y el dos, justamente, del mencionado mes de junio, que va a ser en Tecnópolis. Aviso por las dudas, las entradas ya están a la venta, para quien quiera acercarse justamente a ver al seleccionado, que siempre viene demostrando también un lindo nivel, es muy atractivo, así que yo, desde mi parte, por lo menos les recomiendo que tenga la oportunidad, que se acerque, que la verdad va a pasar un muy buen momento ahí con el seleccionado, y de cara a lo que se viene también, porque esta es la primera competencia que va a tener, y hay que acordar, el Volevo suele tener un calendario ajustado, pero muy, muy completo, porque este año, además de la Volevo, National League, también está el Sudamericano, el Preolímpico, y para finalizar el año los Juegos Panamericanos de Santiago. Esto es lo bueno, que también da varias oportunidades de cara a París 2024, donde aún la selección argentina compite para obtener una plaza, que yo creo, sin duda, la va a terminar logrando. Y hablando de París 2024, alguien que está muy cerca, ¿no?, de conseguir la primera plaza argentina, es Nicolás Tribani, ¿no?, en ciclismo. Así es, sí, el San Panino, justamente, Nicolás Tribani, es quien dejó al borde de la clasificación la primera plaza olímpica que podría llegar a tener la Argentina en París 2024. Este, justamente, el ciclista se conservó campeón para americano, en el campeonato panamericano, vaya redundancia, de ciclismo de ruta que se disputó en Panamá. Finalizó segundo en la categoría elite con un tiempo de 4 horas 47 minutos y 53 segundos. Y, justamente, como hablamos, ¿no?, esta medalla panamericana es una de las claves para que tenga la primera plaza olímpica para Argentina. Pero, ¿qué tiene de diferente el ciclismo? Esto es muy importante aclararlo. que el ciclismo no brinda una plaza nominal, es decir, no brinda la plaza para uno mismo. Da la plaza, o sea, de acuerdo a un ranking mundial. Es decir, la Argentina obtiene la plaza, pero la federación decide quién va. No tiene por qué ser, yo, obviamente, yo creo que Tribani, por supuesto, va a tener su lugar. Se ganó la plaza, Tribani, ¿no? Sí, o sea, sin duda, por eso lo digo. Yo creo que va a estar, sin duda. Pero, bueno, ¿no? A ver, vale la pena aclarar, por las dudas, que estas plazas son a nivel nacional. Es por un ranking que hasta el 17 de octubre todavía tenemos tiempo para saber qué es lo que ocurre. Pero, igualmente, en todo caso, lo que sí hablamos es que la Argentina en este momento está muy bien posicionada. y, o sea, de acuerdo a los 90 lugares que brindan. Así que, realmente, yo creo que va a tener su plaza. Pero, bueno, es importante aclarar que ya está al borde de tener la primera, o el primer, mejor dicho, deportista clasificado a París. Y, bueno, veremos qué es lo que ocurre. La única diferencia que hay en el ciclismo es que quienes ganan la carrera, o la competencia, mejor dicho, en este caso, clasifican directamente. Y los únicos que tienen sus seis plazas aseguradas, en este caso, son los franceses, por ser locales, ¿no? Es lo único que podría llegar a cambiar. Pero, como bien mencionás, el San Juanino Tibani, yo creo que, sin dudas, va a estar presente allí en París. El lugar lo tiene más que ganado, sin dudas. Ramiro, hoy en la primera edición de este segmento hablamos de softball, de que se iba a realizar la medalla en Paraná, el torneo en Paraná. Y, bueno, tenemos buenas noticias, ¿no?, en relación al combinado argentino. Sí, por supuesto, por supuesto. Yo ni lo que mencionabas, hablábamos del primer Mundial, Sub-23, ¿no?, que se jugaba, se disputaba allí, en tierras, en Terrianos, en Paraná. Y la Argentina, como bien lo suponíamos, logró quedarse con un lugar en el podio. No fue el primero, pero no importa. O sea, lo importante en estas competencias es poder obtener un lugar en la plaza, de acuerdo a lo que se viene. Y hay que recordar que es un proyecto que se viene trabajando ya hace un tiempo, y la verdad que estos resultados empiezan a ser los frutos, ¿no?, de todo ese trabajo que se vino logrando. En el partido por el tercer puesto fue frente a México con un contundente 10 a 1. No había mucho más que decir con eso. Sin embargo, lo que vale la pena aclarar es que más allá del gran resultado obtenido, hubo ahí unas contundencias, ¿no?, algunas cositas que pasaron durante el partido que fueron lo que se terminaron llevando los flashes, mejor dicho, ¿no? ¿A qué me refiero? Hubo polémica, hubo polémica. Hubo polémica, exactamente. Hubo polémica. ¿Colpes? Golpes de puño, hubo insultos. Ah, se picó. Un delivery de tarjetas, o sea. Se picó, como se espera, en Argentina-México no era para menos. Podría llegar a pasar, y fue lo que pasó nomás. Que imaginate, para que te des una idea, que del lado argentino cuatro jugadores vieron la tarjeta roja, no es para menos, la verdad. Fue el caso de Alan Peck, que era Alejo Muñoz, Matías Echevert y Juan Granbosi, que igualmente, finalizando el torneo, lograron quedarse con algunos premios individuales, pero bueno, no quita que se haya picado, ¿no? Como se dice en criollo, vamos a mencionarlo. Pero más allá de eso, Argentina tuvo un gran partido, más allá de no poder contar con cuatro jugadores, que realmente también eran muy importantes, México no le pudo hacer fuerza al combinado argentino, y por lo tanto, se dio un contundente 10 a 1. ¿Quiénes fueron, o mejor dicho, ¿quiénes completaron el podio? En el caso de Australia, que le ganó con un ajustado 1 a 0 a Japón, siendo entonces el campeón Australia, segundo Japón, y tercero, justamente la Argentina, ahí completando el podio del primer Mundial Sub-23 de Softball, que se disputó aquí, en tierras nacionales, Johnny. Excelente, Ramiro. La verdad, muy pero muy completo. Para la semana que viene, ¿qué es lo que tenemos pensado? ¿Cómo se viene la agenda? Uy, vamos a hablar, porque tenemos también bastantes cosas para mencionar, Johnny. Un poco vamos a ver también, ¿no? Cómo viene esta movida de los seleccionados de volei. Un poco vamos a hablar también un poco de beach volley, porque también se han disputado algunos encuentros de cara a lo que va a ser París 2024. Así que todo esto para tener un poquito en cuenta, y el fin de semana va a estar movidito, pero déjame darte las sorpresas para el próximo viernes, Johnny. Así que los que están escuchando, esperen hasta el próximo viernes con nuestro amigo Ramiro Soria, así que cerramos este segmento polideportivo. Ramiro Soria, ha sido un placer. Un placer como siempre, Johnny. Nos vemos la próxima, entonces. Nosotros nos vamos a una pequeña tanda musical, 48 minutos pasaron de las 2 de la tarde, quédense del otro lado, porque ya se nos viene aquí en los estudios principales de la Radio Municipal, Brian Fernández, cuádruple campeón mundial en natación para transplantados, y medalla de plata también en ese certamen internacional. Quédate del otro lado.